Música Esta es la tercera sesión de esta serie, cambiando mi manera de cambiar que está basada, como dijo el Pastor Chachos, en el libro de Cambios Profundos del Dr. Nicolás Tranchini, un hermano argentino que vive en España y que el Señor ha usado grandemente para hablar acerca de este tema y escribir este libro que, a propósito, el Pastor Joan me dijo que el libro va a estar pronto disponible en la librería bien en camino, para que ustedes puedan aprovechar a conseguirlo. En la introducción el Pastor Chachos nos habló y nos hizo una invitación y la invitación era a ver debajo de la superficie porque decíamos comúnmente nuestros esfuerzos por cambiar se centran siempre en los aspectos superficiales de la vida y para poder entender esa verdad nosotros lo que hicimos fue plantear la ilustración del árbol de manzanas, ¿se acuerdan? El árbol de manzanas, yo creo que eso nos ayudó bastante los que no se acuerdan se las cuento rápidamente tenemos un árbol de manzanas en la casa, en el patio pero es un árbol de manzanas agrias y pequeñas no nos gusta el fruto, así que lo que hacemos nosotros es que vamos al supermercado y compramos ahí en el Bravo una docena de manzanas rojas, grandes, dulces y vamos a la casa, arrancamos todas las manzanas verdes agarramos una engrapadora y empezamos a engrapar las manzanas rojas y con el tiempo nos vamos a dar cuenta nosotros de que es un esfuerzo perdido con el tiempo esas manzanas rojas, grandes, dulces se van a empezar a caer, a podrir y empiezan a salir nuevamente las manzanas verdes, agrias y pequeñas porque el problema no está en el fruto ciertamente el fruto es un problema, es desagradable pero el problema no está ahí, el problema ¿dónde está? en la raíz y por eso es que nosotros hacíamos esta invitación a ver debajo de la superficie nosotros podemos cambiar comportamientos pecaminosos pero todo nuestro esfuerzo va a ser en vano si nosotros no abordamos el problema del corazón y por eso decíamos que el corazón del problema es un problema del corazón en la sesión anterior que fue la sesión 2 nosotros entonces hicimos como un breve recorrido digamos que una especie de teología del corazón lo que hicimos fue que vimos tres cosas entendimos como funciona el corazón recuerdan ustedes que vimos un poquito acerca de como la Biblia habla acerca del corazón como el centro gobernante de una persona pero al mismo tiempo la Biblia habla del corazón de una manera compleja que abarca al menos tres áreas en la vida de un ser humano y hablábamos de la mente del corazón o sea lo que nosotros pensamos lo que nosotros sabemos los deseos del corazón lo que nosotros amamos y la voluntad del corazón que es lo que nosotros elegimos reconocimos cuál era el problema del corazón aprendimos que el pecado tiene un impacto profundo en cada una de esas áreas y aprendimos que el pecado engaña a la mente del corazón que el pecado pervierte los deseos del corazón y aprendimos que el pecado también revela o hace que nuestra voluntad se revele en contra de Dios y por eso terminamos con una palabra de aliento y una invitación a que anhelemos la limpieza de nuestro corazón por eso Jesús en el sermón del monte Él dijo bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y decíamos ese limpio corazón no es que es un corazón perfecto puro sin ningún pecado no eso sería un estándar imposible alcanzar pero lo que sí aprendíamos es que ese limpio del corazón es más bien un corazón que no está dividido es un corazón que ama sin reservas y por eso lo conectábamos con Santiago ¿se acuerdan que dice Santiago 4.8? un versículo muy famoso ustedes los de doble ánimo ¿qué es lo que tienen que hacer los de doble ánimo? purifiquen sus corazones el cambio profundo no comienza cuando nosotros empezamos a enumerar las razones por las cuales el mundo no es digno de nuestro amor sino más bien cuando reconocemos las más de 10.000 razones por las cuales Dios sí es digno de todo nuestro amor y ahí es donde debe estar nuestro corazón hay una escritora un músico compositora que en 1858 escribió un hermoso himno lo cantábamos en la iglesia donde yo crecí se llama Mi vida di por ti no sé si aquí lo conocen tal vez a algunos les suena pero es justamente esa verdad la que recuerda Francis Havergal cuando escribió Mi vida di por ti mi sangre derramé por ti inmolado fui y por gracia te salvé por ti por ti inmolado fui ¿qué has dado tú por mí? ¿de qué manera tú y yo podemos responder al amor de Dios si no es amándolo con todo nuestro corazón? y al final de la sesión entonces orábamos de esa manera que la mente de nuestro corazón sea afirmada en la verdad de Dios que los deseos de nuestro corazón sean satisfechos en la provisión de Dios y que la voluntad de nuestro corazón sea sometida al señorío de nuestro Dios esta es la tercera sesión en donde vamos a hablar de el cambio que no cambia y para comenzar yo quiero que hagamos un breve ejercicio yo quiero que tú mira a la persona que tienes al lado vamos a partir de las parejas que hizo el pastor Enrique para la oración si tienes a alguien al lado si no tienes a alguien al lado siéntate con alguien al lado ahora porque quiero que hagamos este breve ejercicio y quiero que tú mira a la persona que está ahí al lado y le des la mano te presentes si no la conoces y dile a esa persona vamos mi hermano pásese con confianza ahí atrás no se quede solo y dile a la persona que tienes al lado hoy vamos a trabajar juntos como consejeros bíblicos por cinco minutos vamos a ver qué tal les va y yo quiero que ustedes ahora escuchen esta historia con atención yo sé que no les voy a dar tantos detalles como uno quisiera para una sesión de consejería no se frustren pero vamos a tratar de reflexionar un poco alrededor de este relato imagina que un amigo se acerca a ti porque está buscando ayuda y él está sentado en la sala de tu casa con el rostro abatido la mirada fija en sus zapatos mientras te cuenta la reciente pelea que tuvo con su esposa un episodio de ira tan intenso que lo sorprendió a él pero también sorprendió a su esposa su esposa había visto unos gastos inusuales en la cuenta de banco nada malo simplemente eran gastos inusuales que no habían planificado y ella insinuó de una forma que no fue tan amable que él no estaba siendo buen administrador que ponía en riesgo la estabilidad del hogar y el hombre que generalmente tú lo habías notado desdichado explotó con una rabia que no pudo contener y las palabras como es usual en medio de la ira no fueron nada agradables fueron palabras perversas y llenas de veneno y en medio de su enojo mientras él salía de la casa salió pateando lo que encontraba en su camino le dio un puño a la puerta la rompió y se fue y terminó la noche lejos en un restaurante solo lleno de remordimiento este amigo tuyo quiere cambiar él de verdad quiere cambiar y te está buscando por eso si tú tuvieras y eso es lo que quiero que comentes brevemente si tú tuvieras que ponerle un nombre y apellido cuál dirías que es el pecado en el que ha caído tu amigo y con base en ese diagnóstico qué consejo tú le darías dos preguntas las tienen en pantalla cuál es el pecado en el que ha caído tu amigo y con base en ese diagnóstico del pecado qué consejo tú le darías les voy a dar un par de minutos para que lo hablen ustedes ahí brevemente bueno yo veo algunos consejeros que ya terminaron de resolver el conflicto vamos a avisarle al pastor Joel para que los contrate para el ministerio de consejería necesitamos ayuda muy bien quiero que aviva voz ahí donde están si les algunos vamos a ver el que se anime cuál es el pecado del amigo en qué pecado cayó él en medio de esta la ira quién está de acuerdo con la ira ok yo les daría un consejo si el pastor Miguel no levantó la mano yo no la levantaría tampoco pero ya varios la levantaron así que claro la ira es como lo primero que uno viene a la mente y nosotros hemos aprendido en estas dos sesiones que nosotros podemos optar por una solución superficial y abordar lo que es obvio qué es lo obvio la ira o las manzanas agrias y pequeñas la ira pecaminosa que demanda un arrepentimiento así que entonces con este amigo que se sentó en la sala de tu casa tú abres la biblia en Galatas 5.20 donde Pablo habla de las obras de la carne y le empiezas a decir que la ira es un pecado tan serio como tantos otros más que el apóstol menciona allí y entonces tú lo exhortas a que él empiece a trabajar con esa ira pecaminosa que empiece a ejercer el dominio propio ¿por qué? porque Efesios 4.26 dice enójense pero no peque no se ponga el sol sobre vuestro enojo pero también Colosenses 3.8 dice que ahora este es el momento de eliminar el enojo la furia el comportamiento malicioso la calumnia el lenguaje el lenguaje sucio ¿y por qué? porque Santiago 1.19 dice ustedes deben ser prontos ¿para qué? para oír y lentos para hablar y lentos para enojarse ahora yo les pregunto ¿fue incorrecto que nosotros señaláramos el enojo de nuestro amigo? es incorrecto que nosotros señalemos el enojo de nuestro amigo en este caso yo no creo que es incorrecto de hecho yo creo que en algún punto eso va a ser parte de la consejería pero tú crees que si nos enfocamos únicamente en la ira eso va a reemplazar el fruto la raíz dañada en la vida de nuestro amigo hermano ese es el tipo de cambio que no cambia el que se detiene en la superficie e ignora las dinámicas complejas del corazón ahora yo sé que esta no es una clase acerca del enojo pero yo quiero que partamos de este ejemplo porque nos va a ayudar a entender de qué es lo que queremos hablar en su libro desarraigando el enojo el doctor Robert Jones define la ira de la siguiente manera es una respuesta activa integral de juicio moral negativo contra un mal percibido parece un trabalenguas pero no lo es tiene completo sentido y yo quiero resaltar tres cosas muy brevemente de esta definición primero que la ira es una respuesta activa yo creo que tú pienses en eso primero porque la ira según el el pastor Jerry Bridges es uno de los pecados respetables uno de los pecados con los cuales los cristianos hemos aprendido a convivir así que de paso esto nos sirve a nosotros mientras ejemplificamos el cambio que no cambia pero la ira es una respuesta activa la ira no es producto de una composición genética de una persona no es un rasgo de la personalidad ustedes han escuchado y posiblemente algunos han dicho que yo soy en Guatemala dicen volado yo soy como enojado yo soy de un temperamento fuerte no sé como le dirían acá pero ustedes han escuchado la expresión yo soy así yo soy tengo un temperamento fuerte pero la ira no es un rasgo de la personalidad más bien Jones propone que la ira es algo que tú haces no algo que tú posees ahora la ira es una respuesta integral también la ira no es solamente un sentimiento que brota en tu cuerpo no la ira implica un ejercicio de la mente de los deseos y de la voluntad es una respuesta intencional que involucra toda la persona o como nosotros hemos estudiado que involucra todo el corazón de una persona dice Jones que las personas enojadas responden con todo su ser es decir con sus pensamientos emociones afectos palabras acciones frente a personas que perciben como incorrectas o situaciones incorrectas y perjudiciales para sus intereses y tercero la ira es una respuesta provocada por una causa interna la mayoría nosotros creemos erradamente que la causa de la ira es algo externo un motorista imprudente un esposo hostil un jefe irritable pero ustedes saben que esas son solo causas secundarias la causa primordial reside en el corazón de la persona enojada sabe específicamente en donde en sus deseos insatisfechos la raíz de la ira dice Jones reside en los yo quiero insatisfechos en las demandas que no se cumplen y en los ídolos de un corazón caído así que la ira que experimentó nuestro amigo vamos a volver a nuestro amigo no fue una emoción genérica que se salió de control es la respuesta intensa de un corazón que piensa que desea y que elige su arrebato lo que hizo fue poner de manifiesto lo que hay en sus pensamientos y convicciones en sus sentimientos y deseos en sus decisiones y su compromiso vamos a seguir ahondando un poquito más para entender cómo es que el corazón informa lo que nosotros somos y hacemos en su libro la dinámica del corazón en la vida cotidiana el doctor Jeremy Pierre usa una excelente ilustración que nos ayuda a entender la relación que hay entre nuestro corazón y las diferentes respuestas a las personas y a las circunstancias y el dice imagínate que el corazón es como una montaña que tiene una cima helada o de hielo si piensen en una montaña en donde la punta tiene hielo y cuando la montaña se calienta el hielo se derrite y se convierte en un río que empieza a fluir hacia abajo de manera libre en esta ilustración el hielo representa nuestras creencias nuestros deseos nuestras convicciones y compromisos más profundos y el río que fluye son nuestras respuestas a las situaciones de la vida o sea como interpretamos las cosas lo que nosotros sentimos las decisiones que tomamos y entonces así como el agua que fluye en el valle proviene del hielo que se derrite en la cima de la montaña nuestras respuestas en la vida provienen de lo que hay en lo profundo de nuestro corazón por eso decíamos que esta ira de nuestro amigo simplemente está poniendo de manifiesto algo que hay más adentro por tanto si nosotros solamente abordamos el tema de la ira y pretendemos corregir un comportamiento nos vamos a quedar en la superficie así como el agua derretida siempre revela su origen en la cima de la montaña así también nuestras acciones y comportamientos siempre van a mostrar lo que hay en el corazón ¿qué pasaría entonces si a nuestro amigo que está sentado en la sala nosotros en lugar de señalar las cosas obvias más bien lo ayudamos a analizar cómo es que esa pelea está revelando la cima helada de su corazón está poniendo en manifiesto sus convicciones sus afectos sus compromisos más profundos en otras palabras esa pelea lo que está poniendo en manifiesto es lo que él cree sobre el mundo la forma que él considera que debe funcionar su matrimonio las expectativas que él tiene de su vida familiar de cómo se debe manejar el dinero de su libertad de la relación con su esposa ahí es donde está el verdadero asunto entonces si nosotros anhelamos un cambio profundo en nuestra vida nosotros necesitamos aprender a identificar las motivaciones debajo de la superficie yo quiero invitarte a considerar hoy dos motivadores infructuosos del cambio que nosotros podemos aprender en la parábola del hijo pródigo así que yo quiero que tú abras tu biblia o enciendas tu biblia aunque los pasajes van a estar aquí en la pantalla para aquellos que no tienen ni biblia impresa ni en su teléfono pero me gusta invitarlos a que ustedes vayan a sus biblias allí y abran en Lucas capítulo 15 y nosotros vamos a leer la primera parte de este relato Lucas capítulo 15 y vamos a leer la primera parte que empieza en el versículo 11 del versículo 11 al 19 Jesús añadió cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre padre dame la parte de la hacienda que me corresponde y él les repartió sus bienes no muchos días después el hijo menor juntándolo todo se fue a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente cuando lo había gastado todo vino una gran hambre de aquel país y comenzó a pasar necesidad y entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y él deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba nada y entonces volviendo en sí dijo ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores ok ¿tienen a su compañero consejero ahí al lado? bueno vamos a hacer otro ejercicio quiero que pienses a la luz de lo que acabamos de leer cuando ocurrió el cambio profundo en el corazón del hijo pródigo en este relato cuando ocurrió el cambio profundo en el corazón del hijo pródigo y la segunda es que crees tú a la luz de lo que tú lees que lo motivó a él a cambiar les voy a dar un par de minutos para que ustedes lo discutan con su sesión de consejería express y ahorita regresamos para analizar la situación juntos bien si nosotros vamos a responder esas preguntas necesitamos entender qué es lo que está pasando en el corazón del pródigo el doctor Kenneth Bailey es un reconocido erudito del Nuevo Testamento que vivió por más de 40 años en el Medio Oriente y él hizo algo a través de sus libros logró algo que fue muy alabado por otros eruditos realmente que es logró unir la antropología cultural y la exégesis bíblica de una manera extraordinaria y entre esos libros que escribió Kenneth él escribió uno titulado La Cruz y el pródigo Lucas 15 a través de los ojos de un campesino del Medio Oriente ahora cuando ustedes ven el inicio de la parábola yo quiero que tú lo veas ahí mira Lucas 15 11 que es lo primero que sucede cuál es la petición del hijo menor padre versículo 12 dame la parte de la hacienda o la herencia que me corresponde y el doctor Bailey dice que él hizo esa pregunta en innumerables grupos de aldeanos en el Medio Oriente en diferentes países en el Medio Oriente dice yo me acercaba a los grupos de aldeanos y les planteaba esta pregunta alguna vez alguien ha hecho una solicitud como esta en tu aldea y siempre respondían nunca es posible que alguien se atreva a hacer una solicitud como esta en tu aldea imposible y si alguien lo hiciera que sucedería bueno su padre se enojaría mucho y se negaría y por qué porque la solicitud del hijo lo que significa es que él quiere simplemente que su padre muera él está deseando la muerte de su padre y esta aparentemente sencilla solicitud del hijo menor está cargada de un profundo significado y revela lo que hay en el corazón en una parte de lo que hay en el corazón del pródigo primero lo que sale a la vista es el egoísmo del hijo pródigo este muchacho que dice que estaba menos de los 20 simplemente no le interesa no le preocupa no le carga la vida de su padre él simplemente quiere su dinero él quiere su dinero segundo no le importa el sufrimiento de su familia o lo que eso implica para la familia ustedes como creen que se manejaba la riqueza en ese tiempo no había bancos ni acciones la riqueza de las familias era lo que tenía la familia eran sus posesiones lo que el hijo le está pidiendo es que la familia en su totalidad pierda por lo menos un tercio de toda su riqueza de un solo golpe pero a él no le importa eso tampoco y tercero no le importan las consecuencias frente a la comunidad porque el doctor Bailey dice que la costumbre judía en aquellos tiempos enseñaba que si un hijo desperdiciaba su herencia entre los gentiles no podía regresar a la aldea ni a su familia iba a ser avergonzado cuando él regresara así que este joven prácticamente estaba eligiendo un camino sin retorno pero a pesar de todo que hace el pródigo va para adelante sigue con su plan reclama su herencia dice que la hace efectiva o sea que si le dieron cabras vacas lo que le han dado él lo fue a vender seguramente lo remató a lo que le dieran hizo efectiva su herencia y se fue a un país lejano donde va a espilfarrar todo lo que tiene y en esa condición viene que una hambruna y entonces empeora la situación al punto de que él llega hasta lo más bajo de todo que un judío cuide cerdos un animal impuro desea comer la comida de esos animales pero ya no tiene más para dónde ir él simplemente tocó fondo eso es lo más bajo que él pudo haber llegado ya no había otra opción más para él que dice el versículo 17 y entonces cuando ya no había más nada que hacer él ya agotó todas sus opciones ya se gastó todo ya buscó qué podía hacer fue el único trabajo que encontró ese trabajo no le daba ni para sobrevivir y entonces y entonces volviendo en sí dijo cuántos de los trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre tú crees que esa es una señal de cambio profundo en la vida del pródigo qué piensan aunque algunos piensan que sí yo quiero invitarte a reflexionar en la motivación y yo quiero que tú leas nuevamente el texto y veas cuál es su lamento inicial por qué se está lamentando el pródigo es el dolor que le causó a su padre es la vergüenza que le ocasionó a su familia no su lamento es que los trabajadores en la casa de su papá tienen comida y él no pero entonces como me explican ustedes el versículo 18 y 19 entonces me levantaré y diré a mi padre padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores tú crees que ahora sí esta es una señal de cambio profundo yo quiero que pongan atención a esto todos recordamos el relato del éxodo cierto todos recuerdan y conocen la historia de las plagas sí sí las diez plagas cierto están en éxodo capítulo 7 capítulo 7 al capítulo 11 pero yo estoy seguro que poco recordamos las palabras del faraón luego de la octava plaga de las langostas cuando las langostas llegaron a destruir toda la tierra dice que ya no quedaba nada 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 mira lo que dice éxodo capítulo 10 versículos 16 y 17 y entonces el faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y les dijo he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes ahora les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez rueguen al Señor su Dios para que quite de mí esta muerte los estudiosos del Antiguo Testamento dicen que la versión arameo es aún más cercana al pasaje de la parábola del hijo pródigo las similitudes son muy impresionantes en la forma en que se redacta el texto pero tú crees que el faraón estaba arrepentido crees que el faraón había tenido un cambio profundo que dijo he pecado contra Dios y contra ustedes por favor ahora sí ya todos sabemos que no porque sabemos cómo termina el relato el faraón quería manipular la situación para librarse de las plagas y algunos eruditos entonces sugieren que lo mismo está sucediendo acá en el relato del hijo pródigo un joven que quiere manipular a su padre para que confía una vez más en él y lo reciba como como un esclavo que no merece ningún pago como un empleado y eso es algo que también señalan los estudiosos porque él no dice ven hazme como un dulos un esclavo tuyo no porque él no está pensando en regresar a su casa para ir a someterse bajo la autoridad de su hermano que ahora tiene todo lo que tiene bajo una comunidad que seguramente lo va a rechazar y lo va a ofender ustedes recuerden el relato del profeta al que le empiezan a gritar calvo calvo no si recuerdan el pasaje en el antiguo testamento y el profeta maldice a los niños y sale un oso y los devora como a 45 de ellos algo similar es lo que sugieren que sucedía cuando alguien regresaba que no era bienvenido lo molestaban lo oprimían yo no creo que él estaba dispuesto a eso más bien su intención era ser recibido como un artesano calificado de modo que él pudiera trabajar recibir un pago porque lo que motivó al hijo pródigo no fue su rebelión contra Dios no fue el dolor de su pecado fue su egoísmo el pastor Tim Keller lo describe de la siguiente manera dice el cambio de conducta moralista siempre manipula y nivela el egoísmo radical sin combatirlo piensa por un momento en todas las maneras como tú y yo podemos decir no al pecado o a una conducta impía y escucha esta lista no porque me voy a ver mal no porque me van a excluir de los círculos sociales a los cuales quiero pertenecer no porque entonces Dios no me va a dar salud, riqueza y felicidad yo le digo no al pecado porque Dios me va a mandar al infierno no porque despertaré odiándome y perderé mi autoestima y dice Keller todos estos incentivos usan impulsos egoístas del corazón para forzar una obediencia de reglas externas pero es muy poco lo que hacen para cambiar el corazón su motivación no es el amor a Dios más bien es la manera en que tú usas a Dios para conseguir lo que tú quieres ¿cuántas veces tú y yo hemos propuesto cambiar por motivos egoístas? el esposo que deja de pelear con su esposa no porque ama más a Dios y a su esposa sino porque ya está cansado de la misma pelea todos los días hermano eso nos pasa nos pasa en diferentes situaciones uno dice yo mejor dejo eso así porque prefiero vivir en paz o el hijo que limpia su habitación los sábados después de la cantaleta de los papás no porque los quiere honrar y porque los ama sino porque sabe que si no lo hace lo castigan y porque si no limpia su habitación no tiene permiso de salir después con sus amigos o el trabajador que empieza a llegar temprano a la oficina no porque tiene un alto sentido de ética laboral que honra al señor y honra a su jefe sino porque él sabe que si llega tarde pues eso va a implicar un descuento en su salario ese es el cambio que no cambia ese es el cambio que está motivado por el egoísmo ahora yo quiero que veamos la segunda y la última motivación infructuosa para el cambio y es el orgullo están muy relacionadas pero hay una pequeña diferencia que nosotros vemos en la historia del pródigo luego de que el padre recibe al hijo pródigo y celebra con alegría su retorno el relato nos deja ver la reacción de quien del hijo mayor yo quiero que leamos juntos los versículos que restan de la parábola a partir del versículo 25 su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa escuchó música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó que era todo eso y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo y entonces él se enojó y no quería entrar salió su padre y le rogaba que entrara pero él dijo al padre mira por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo tú nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme con mis amigos pero en cambio viene este hijo tuyo que se gastó todos sus bienes con rameras y matas para él el becerro engordado y su padre le dice hijo mío tú siempre has estado aquí conmigo y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado el hijo mayor como ustedes ven el relato se había quedado en la casa del padre trabajando esforzadamente toda su vida quizás giró alrededor de agradar a su padre y trabajar por el bienestar de la familia la pregunta es ¿por qué? ¿por qué el hijo mayor se quedó y trabajó y obedeció y hizo todo lo que hizo? en su libro el dios pródigo Keller relata sobre la rivalidad que hubo entre Antonio Salieri un reconocido compositor de Viena y Wolfgang Amadeus Mozart un músico que todos conocemos y esto es un relato ficticio de una obra que se llama Amadeus y dice que al inicio de su carrera musical Salieri elevó una oración a Dios escucha la oración de Salieri Señor hazme un gran compositor permíteme celebrar tu gloria a través de la música y ser celebrado yo mismo hazme famoso en todo el mundo querido Dios hazme inmortal después de morir deja que la gente pronuncie mi nombre para siempre con amor por lo que yo escribí y a cambio yo te prometo que te daré mi castidad y mi trabajo y mi más profunda humildad cada hora de mi vida y ayudaré a mis semejantes en todo lo que pueda amén y amén bueno en el relato Salieri efectivamente se aleja de la promiscuidad trabaja diligentemente enseña música de forma gratuita ayuda a los pobres y su carrera iba súper bien iba muy bien hasta que llegó Mozart un hombre que tenía dones musicales extraordinarios pero lo peor de todo era que este músico nuevo que no sabemos de dónde salió vivía de una manera tan desordenada que aún parecía gozar de un talento y de una fama impresionante sin importar que era un hombre pervertido y eso provocó una crisis de fe en el corazón de Salieri semejante semejante a la del hijo mayor y él dice esto es incomprensible aquí estoy yo negando todos mis deseos naturales para merecer el don de Dios pero ahí está Mozart entregando sus deseos en todas las direcciones de ahora en adelante tú y yo somos enemigos le dijo a Dios así como Salieri así como el hermano mayor y a veces nosotros también pretendemos cambiar y vivir motivados por el orgullo el cambio que no cambia es uno que es motivado por el deseo de sentirse bien consigo mismo y obtener el reconocimiento de los demás no por un amor genuino a Dios y al prójimo es muy sutil y es más peligroso que el hijo pródigo el pecado del hijo mayor es más peligroso que el del hijo menor porque uno no lo ve yo recuerdo el día que Dios me confrontó a mi manera de ver el cambio que según yo mi esposa necesitaba yo entendía que yo debía esforzarme por agradar a Dios yo en mi relación con Dios pero había áreas de la vida de mi esposa que yo decía Dios yo no soy el Espíritu Santo para convencerla a ella de lo que ella tiene que hacer y de lo que ella tiene que cambiar lo que tú me mandas es que yo me enfoque en lo mío así que yo me voy a enfocar en lo mío y tú trabajas con ella hasta que entonces el Señor me sienta y me hace leer Efesios capítulo 5 versículo 21 al 27 sometanse unos a otros por reverencia a Cristo esta es la versión nueva traducción viviente y dice y para los maridos que significa eso ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios y lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni ningún defecto será en cambio santa e intachable o sea que yo yo tengo que invitar a Cristo a presentar a mi esposa pura y limpia delante del Señor yo tengo que participar en su santificación yo pensé que yo tenía que trabajar solo en lo mío que yo tenía que cambiar yo y yo sentirme bien con lo que yo estoy haciendo y buscar la aprobación de Dios uno de los mayores peligros del cambio motivado por el orgullo es que nos impide ver con claridad la profunda necesidad y oscuridad de nuestro pecado porque el hijo mayor se sentía seguro en su auto justificación él se había quedado en la casa él había trabajado esforzadamente de que iba a arrepentirse el hijo mayor y que malo he hecho yo pero lo cierto es que la parábola nos presenta no solo uno pero dos hijos perdidos y en este caso el hijo mayor necesitaba arrepentirse de aquellas cosas buenas que hizo pero que las hizo con la motivación equivocada como dijo un maestro del seminario la principal barrera entre los fariseos y Dios no eran sus pecados eran sus buenas obras engañosas y cuantas veces tú y yo hemos buscado cambiar motivados por el orgullo es posible hacer cambios externos sin haber hecho ningún cambio interno es posible hacer cosas espirituales pero con motivaciones incorrectas Dios quiere cambiar nuestro corazón él no solo quiere recibir una obediencia superficial y entonces como lo logramos porque hasta aquí hemos hablado de que debemos mirar el corazón como funciona el corazón cuáles son los motivadores incorrectos el orgullo el egoísmo pero como lo logramos como se produce un cambio profundo ese que tanto anhelamos bueno la interpretación tradicional de este pasaje de la parábola dice que cuando el hijo pródigo está meditando en todo lo que le va a decir a su papá he pecado contra el cielo contra ti él tenía el discurso pero que pasa cuando él llega adelante de su padre en donde se acaba su discurso yo creo que tú lo miras en tu biblia él acaba su discurso o no lo acaba y en donde acaba si tú te fijas él no alcanza a decirlo de acéptame como uno de tus trabajadores algunos sugieren que fue porque el padre no lo dejó terminar porque tú sabes qué fue lo que hizo el papá cierto lo que nosotros a veces no entendemos es lo que eso significó que un hombre de esa edad el jefe de la familia corriera no eso no eso no pasa en ningún lado que él corra que él se levante de sus vestiduras y deje ver sus piernas y salga corriendo abrazar a su hijo al hijo que destrozó su honra su honor delante de toda una comunidad al hijo que al padre no le importa el dinero el hijo no rompió no se enfocaba solamente en el derroche del dinero lo que él rompió fue el corazón de su padre pero es ese padre el que sale corriendo a su encuentro y entonces lo que sugieren otros estudiosos es no es que el padre lo interrumpió es que el abrazo del padre simplemente desbarató todo su plan el amor del padre lo envolvió de tal manera que él ya no ya no pudo seguir y yo imagínate esa escena dice que lo besó pero no fue un beso en la frente tú te imaginas a un padre con brazos abiertos esperando a su hijo que sale corriendo y lo abraza y lo besa múltiples veces porque el que se había perdido ha sido encontrado el verdadero cambio profundo comienza cuando tú y yo somos encontrados por el padre en medio de nuestra necesidad y cuando tú y yo dejamos al lado el egoísmo y el orgullo para entonces amar al padre con todo nuestro corazón y eso es lo que nosotros queremos ver de aquí en adelante como es que nosotros podemos fijar nuestra mirada en Cristo y empezar este camino hacia el cambio gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición y bendición y bendición Gracias.